Saludos pretorianos, pretoriana, estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar de la categoría de los pesos pesados de más 120 kilos, que acordémonos que Ray Williams después de ese bomb out en el mundial no volvió a ser el mismo y medio desapareció, es cierto que luego al cabo de un año y medio volvió a competir, pero hacía tiempo que no veíamos a Ray Williams y es que recientemente, este fin de semana ha vuelto a competir y hemos vuelto a ver otra vez un Ray Williams bastante potente, pero parece que en Estados Unidos ha aparecido su sucesor, Jesús Olivares, también de la categoría de los pesos titanes, el mexicano que compite por Estados Unidos, que se ha nacionalizado con Estados Unidos, tiene unas marcas espectaculares aparte de una edad muy joven, tiene 23 años, mientras que Ray Williams ya tiene 32 años. Vamos a hablar hoy de Jesús Olivares, si realmente va a ser su sucesor o no va a ser su sucesor, porque bien es cierto que Ray Williams en este campeonato nacional, que no compitió Jesús Olivares y por eso se impuso Ray Williams en los Nationals, estos round Nationals de Estados Unidos en la categoría de los pesos pesados, porque Jesús Olivares compite, ahora nada, en el 23 de marzo, en esta competición, esta Road to Sheffield, este Champion of Champions, donde solo van los mejores de la IPF, y por eso no ha competido en estos round Nationals y va a ir a este campeonato, que encima hay premios en metálico, etc., etc., o sea, es normal que Jesús Olivares, pues haya, para decirlo así, haya rechazado, ¿no?, competir en los round Nationals, porque si al cabo de nada, de un mes, tienes que ir allí a intentar récords, pues lógicamente no vas a hacer el salvaje. Y bien es cierto que Ray Williams en sentadilla siempre ha estado como incontestable, nadie ha podido hacer sus marcas, y es que acordémonos que en 2019, Ray Williams, es cierto que en ese Arnold del 2019, en Estados Unidos, consigue esos 490 kilos de squat, que probablemente esos 490 kilos de squat eran nulos en un campeonato IPF, no hubiesen sido, no hubiesen sido, pues, válidos, pero, hostia, tenía 490 kilos de squat en su mejor momento, 247 kilos y medio de press de banca y 375 kilos de peso muerto para un total de 1.112,5 kilos. Eso es el récord actual, el mejor récord RAU, RAU, de, diríamos así, para decirlo así, de la banda de la IPF, ni que se compitiera en el Arnold por el USAPL, que en ese momento estaba vinculada a la IPF, eran unos nacionales, para decirlo así, pero bueno, da igual, era un campeonato donde consiguió esos 1.112,5, que ha sido la mejor marca. Jesús Olivares, ¿a dónde está? Bueno, pues Jesús Olivares con esos 23 años ya ha conseguido 450 kilos de squat, 257 kilos y medio de press de banca y 402 kilos y medio de peso muerto también en un campeonato de Estados Unidos, el año pasado, bueno, en abril fue, pero a principios de año, para decirlo así, con esos 1.110 kilos. Claro, lógicamente, luego cuando compiten internacionalmente, estas marcas, lógicamente, pues bajan, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los World Classic Powerlifting de Jesús Olivares, que compitió este año, en junio, consiguió 410 de sentadilla, falló 430 y 440 fueron nulas, los levantó, pero fueron nulas, 260 de press de banca y 352 kilos y medio de peso muerto y 383, 80 los falló dos veces. Lógicamente, luego, en los campeonatos internacionales, la cosa se suele complicar, los jueces son más estrictos, viajes muy largos de Estados Unidos a Sudáfrica, o sea, son viajes que, quieras o no, pican, ¿no? Porque esos 1.022,5, pero bueno, también nos iríamos con Ray Williams, que dejando de banda ese bombao de 2019, pues si nos vamos a su anterior marca en un campeonato internacional, unos World Classics, la mejor marca que él sacó, fueron esos 442,5 kilos de sentadilla, donde 478 los levantó, pero se los dieron nulos, 242 kilos de press de banca y 398,5 kilos para el mejor peso muerto hasta ese momento, ¿no? Que fueron un total de 1.083,5 kilos, o sea, espectacular, ¿no? Y aún le saca, pues, un poquito a Jesús Libares, pero Jesús vemos que llega al Road to Sheffield, ya veremos cómo llega, pero parece que llega ese día, se tendrá que ver, pero llega como un tiro. Como un tiro porque hace nada, y os pongo el vídeo aquí mientras estoy grabando, sacó 250 por 3 repeticiones, 250 por 3 repeticiones de press de banca. Ahora, estoy diciendo que en el último, para decirlo así, campeonato internacional, porque ya digo, ¿eh? Nos vamos a centrar en campeonatos internacionales. Pues bueno, en este campeonato, en este World Classics, consiguió 260, bueno, va a meter 250 por 3. No sé lo que va a dar esto, pero bueno, que parece que la press de banca, mínimo esos 260 los va a conseguir. En sentadilla, también ha metido, recientemente, hace una semana, 465 kilos. En este campeonato, que sacó 1022,5, su máxima marca fueron 400, 410 kilos. Y en Estados Unidos, la máxima marca que había sacado eran 450. Por lo tanto, parece que Jesús Olivares, en la sentadilla, está tocando la tecla perfecta para aún mejorar y poder sacar aún mejor marca con la sentadilla. Y por último, un peso muerto, pues bueno, bastante parecido, esos 392,5 kilos, ¿vale? Muy parecido a lo que lleva sacando, que suelen ser, pues ya digo, esos 402,5 kilos son mejor marca, pero suele estar en campeonatos internacionales, pues por allí, en 380, le dan nulo a lo mejor porque no acaba de clavar bien, porque llega cansado a lo mejor a la hora del peso muerto. Bueno, por muchos motivos, ya sabéis, viajes largos normalmente suelen pasar factura. Con esto, y repito, la temprana edad, 23, 23 años, y ya no digamos el peso. Ray Williams, sabéis que pesa casi 200 kilos en los campeonatos, casi siempre suele acercarse los 200 kilos. En este del 2019 dio 190,4, en este último de la semana, de este fin de semana no lo sé, pero debe estar alrededor. Jesús Olivares está un poquito por debajo, no mucho más por debajo, pero tiene 173 kilos, por lo que puede jugar a un poquito a lo mejor con el peso y hasta apurar más, ¿no? Con esto, ya digo, a mí me alegra muchísimo que Ray Williams haya vuelto, haya conseguido otra vez esos 1000 kilos y vuelva pues con muchísimas ganas y ojalá pudiese volver a disfrutar de Ray Williams, para mí uno de los mejores levantadores de la historia del powerlifting, de la categoría de los pesos pesados hasta el momento el mejor, pero lógicamente llegan generaciones nuevas, generaciones jóvenes que vienen con muchas ganas, con mucha fuerza, ya digo, solo estoy hablando hoy de Jesús Olivares. Entonces, lógicamente, luego también hay más levantadores, hay más levantadores de más 120 kilos que se están acercando poco a poco, pero bueno, que probablemente le falta aún un poquito de tiempo. Pero ya digo, repito, Giza Wipa ya no, porque ya es máster, ya me parece que Giza Wipa ya ha pasado a máster, por lo tanto ya compite en máster, creo yo que no está ya en ese tono. Luke Richardson y Pablo, que eran dos levantadores que estaban ahí para llegar, pues ya se han ido fuera. Por lo tanto, pues bueno, yo ya digo, en este caso, en Estados Unidos, creo que el sucesor de Ray Williams es Jesús Olivares. No es que vaya a ser, sino que ya lo es. Es probablemente que en el, yo creo que en Sheffield, ya digo, ya veremos, pero es muy probable que Jesús Olivares pueda superar ese récord de 1.083,5 kilos que tiene Ray Williams en un campeonato internacional YPF. Yo creo que lo va a superar. No sé si serás capaz de superar la sentadilla, el récord de sentadilla que ostenta Ray Williams, pero probablemente va a estar allí y el total, sobre todo el total, yo creo que lo va a superar Jesús Olivares. Ya digo, vamos a disfrutar de él, sobre todo también de la vuelta de Ray Williams, que quieras o no, pues también nos alegra, ¿no? Esa competitividad que puede surgir entre Ray Williams y Jesús Olivares para ser el rey de más 120 kilos y el rey de más 120 kilos en Estados Unidos. Y nada, no me enrollo más, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Jesús Olivares va a romper el récord de Ray Williams y va a romper todos los récords que haya podido tener o ostentar el Ray Williams en sentadilla, en peso muerto, en el total, sobre todo yo creo que en el total, que es al final el levantador que levanta más kilos del mundo, del mundo de la YPF. Y con esto no me enrollo más, como siempre agradecer vuestro apoyo al canal. Si queréis nos vemos en próximos vídeos, un pulgar arriba se agradece y hasta la próxima.